Estamos con Sebastián Freire, quien es el presidente de la Corporación Gastronómica de Punta del Este. Esta mañana aquí una novedad interesante acerca del Cordero Esteño, que está en toda la cadena de restaurantes de Punta del Este que están vinculados a la corporación. ¿Cuáles son las características de esta oferta? Bueno, con gusto estar acá acompañando la Expo Prado, el Cordero Esteño. Es un proyecto que lleva 4 años, que justamente busca trabajar en conjunto con el productor local. Es una marca que llevamos adelante desde la Corporación Gastronómica, junto con Calima, Calay, la Dirección de Fomento Rural, de Maldonado, que busca incentivar el consumo del Cordero en la vidriera que puede dar un restaurante, justamente. En la utilización de cortes atípicos, porque históricamente siempre el Cordero, lo común era verlo en el rack o en la parrilla entero. Nosotros ahora estamos utilizando cortes no convencionales en la gastronomía, y también tratando de incentivar y de alguna forma educar también al consumidor de las formas distintas que tiene de consumo esta hermosa proteína que es el Cordero. En este lanzamiento hemos estado consumiendo o degustando algunas de las cosas que pueden hacerse con esa carne de Cordero. Empanadas, por ejemplo, yo nunca había comido con carne de Cordero, más allá de que soy del interior y he comido muchísimos platos relacionados con el ovino. Buscan también incorporar los cortes tradicionales a otros más sofisticados, habida cuenta de que uno mira la lista de restaurantes y ve que son restaurantes de buen nivel. Sí, justamente es eso, la vidriera que puede dar una carta de un restaurante de oferta internacional utilizando productos locales. Esa es nuestra esencia desde la corporación gastronómica, la utilización de productos locales llevados a platos gourmet. En ese sentido, hoy por hoy, justamente cuando nos invitaron a participar, dijimos, bueno, vamos a ir con cosas bien atípicas del consumo de Cordero. Vino la gente de la huella a presentar el servicio, la huella de Cosa Ignacio, y sacamos lengua de Cordero, sacamos riñón, sacamos pinchos de paleta y sacamos las empanadas de cogote. Y como no sé si los probaste todos, pero es delicioso y son formas no convencionales de la utilización del consumo de Cordero.